Hola gente, el tiempo pasa y en vez de estar priorizando una agenda mínima de unión para presionar a la dictadura Ortega Murillo para garantizar reformas electorales que le devuelvan el legítimo derecho al voto a los nicas, la oposición se ha concentrado en mirarse el ombligo, mientras los zancudos salen ya descaradamente a ver quién pica. Y es que por sus hechos los conoceréis, una actitud clara del zancudismo electorero es la arrogancia, así ven a zancudos en las redes pelearse sin asco con la gente, inventar mentiras inverosímiles e insultar a destaco, incluso utilizando telcorcitos privados para potenciar el ataque. Y es que los zancudos no están preocupados por sumar, porque no necesitan gente que los apoye en las urnas, después de todo, el dictador inventa los resultados y a lo único que ellos aspiran es a que les convidan del machihue en la chanchera. Por eso se pavonean insultando a todo el mundo y les vale en el fondo quien sea o no candidato presidencial, porque ellos no van por eso, van a chuparle la sangre y los bolsillos a la gente desde la chanchera, donde luego, por ser minoría, se excusarán de todo, menos de cobrar el cheque y los beneficios extras, por supuesto. Y por supuesto también, Nicaragua no necesita eso. No necesita que en nombre de proteger un sistema económico viciado e injusto, que de todos modos ya se cae a pedazos sobre la cabeza de la gente por culpa de la dictadura, le obliguen a tragarse la pérdida de todos sus derechos. En el peor de los casos, este año puede servir para quitarle la máscara de legitimidad electoral a la dictadura asesina y a sus cómplices zancudos, científicos, elegantes, pragmáticos o como quieran ellos llamarse. Apostemos por la liberación total de la patria. Dejemos de dar protagonismo a los que solo nos dan dolores de cabeza. La gente más valiosa de Nicaragua no está en las boletas electorales, está ahí cada día poniendo su grano de arena no para mantener un sistema injusto, sino para criticarlo y resistirse al mismo desde los actos más pequeños hasta los más grandes. Porque si de la patria el tirano se adueña, uno libre la sueña. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.